HCH Felicita a todos los cumpleañeros en este día Queremos saludar al mejor padre y abuelo de todos Él es Don Fermín Aguilera y de parte de sus hijos y nietos Le deseamos que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre Y que cada uno de sus sueños y anhelos se cumplan siempre La pequeña consentida de la casa, Daniela Galeas Hoy celebra sus 22 años de vida De parte de cada uno de sus familiares Le deseamos que el Todopoderoso cumpla todos los sueños de su corazón Padre e hijo hoy están de cumpleaños Él es Heriberto y Evans de parte de toda su familia En especial de su madre y esposa Le deseamos infinitas bendiciones La hermosa Ana Calix hoy está de manteles largos Le saludamos hasta Choloma de parte de cada uno de sus familiares Muchas, pero muchas felicitaciones Para la mejor madre de todas, Fanny Matute Ya que hoy celebra 41 años de edad Hasta San Juan queremos felicitar al mejor hombre de todos Él es Miguel Matamoros Ordóñez Que Dios le regale muchos años más de vida en compañía de toda su familia Tres añitos de edad celebra hoy el pequeño de la casa Mateo Toledo Felicitaciones, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Y te haga crecer en sabiduría y entendimiento Hasta Daniel Paraíso le deseamos el mejor cumpleaños de todos A la maestra querida, Luisa Margarita Aguilar Happy Birthday para el pequeño Isaga Almendares Ya que hoy está de fiesta hasta la colonia Betania Le deseamos que cumpla muchos años más de edad Cuatro añitos de vida celebra hoy el hermoso consentido Agustín Jaciel González Hasta como hay agua muñeco, te enviamos que la pases súper bien A todos los cumpleañeros En este día, HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Gracias!